La noche llena de... Desde Los Ángeles, California Me toca lo que me gusta Échale flaco Y esto es Suave Destino Y esto va Pa' los que representan Échale sabor Suave Esto va para Lucy y Fave Y el Mickey y Fave Vamos a bailar Suave Todo lo Fave Todo lo Fave Todo lo Fave Suave Ahí Échale Esto es para Lucy Suave Ritmo Marcos en vivo Marcos en vivo Que sabor Baila Goza Goza Baila Sale Ritmo Ahí Escúchala Giselle Échale sabor Y todas las chicas Pa' ver Dime Dime we Que te bailo we Ahí Suave Que te bailo we La Tusa Esa noche Esa noche es desde Los Ángeles, California Desde el Pino Suave Puro Califas Agüe Que sabor DJ Flaco Suave Echale sabor Ritmo Marcos Cumbia 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 Ahí Suave Échale sabor Ritmo Todo a la Fave Todo a la Fave Todo a la Fave Suave Para Lucy Ahí está su cumbión Para el pueblo La cumbia Cumbia Agüe De las chicas Suave Suave Ritmo Dice Ya se va Dame we Que te bailo we Ya se va Dame we Que te bailo we Aditivamente Poderoso De New York De New York